El recorrido de esta procesión que se hace es la semejanza que hacemos sobre la entrada de Jerusalén de Jesús, donde el pueblo a través de las palmas le da la bienvenida a Jesús. Y esto lo venimos haciendo año tras año aquí en nuestro pueblo y que no ha cambiado en nada, aún así con este cambio climático que hemos tenido, pues lo queremos hacer siempre con el mismo cariño para recordar a Jesús que Él siempre está a nuestro lado. La semejanza de Jesús con sus vestimentas significa la alegría que debemos de tener todos. Sin embargo, Él ya sabía dentro de su ser que al final de esta Semana Santa, pues Él iba a ofrecer su vida por cada uno de nosotros. La alegría de nosotros es eso, de que Él vino para podernos salvar. Dio su vida para cada uno de nosotros, sin importar de qué raza somos ni de qué color somos. Eso es nuestra esperanza para cada uno de nosotros. ¡Suscríbete al canal!